Aquí estoy conversando con un guía turístico. ¿Qué fue? Todo positivo aquí. Disfrutando Guayaquil, muy organizado, limpiecito, preparándose para la Navidad. Usted cuando viene gente de otros países, ¿usted los...? Claro, yo los guío. ¿Y a dónde nomás los lleva a pasear? Uf, a donde ellos quieran en Ecuador. ¿Y a dónde nomás los venden paseando? ¿Cuál es tu espacio para visitar en esa calle? ¿Dónde? ¿Qué es el Tena? ¿Cuál es el Tena? El Tena, el Tena, el Tena, el Tena, el Tena. Es porque Tena es el nombre del hágis para los adultos. ¿Y el Tena no se usó para ti? No, 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 es Tena. ¿Y qué le parece el Ecuador? ¿Qué piensas de Ecuador? Un país bueno. Muy bonito. De lo que ha visitado, ¿qué es lo que más le ha gustado? ¿Cuál fue tu lugar favorito? Changa. ¿Qué? La Amazonía, la selva. No le gusta la playa, la playa no le gusta. ¿Qué piensas de la playa en Puerto López, Salinas o Montañita? Muy lindo, muy lindo. ¿Dónde han ido? ¿Dónde han ido? Salinas, Montañita, Balienita, Puerto López. ¿Pues no han ido a Manaví? No, llegamos solo hasta Puerto López. No, acá no hay. El tiempo no nos dio. Ahora aquí, ahora salen al mediodía. ¿Ah, se van ya? ¿De qué parte de Alemania son ustedes? ¿Dónde estás de Alemania? La ciudad de Ludwig. Ah, sí, chévere. Muy bien. ¿Y cómo así escogieron Ecuador para venir a...? ¿Qué piensas de que tu destino fue Ecuador? ¿Cómo así? Para tu vacaciones, para tu vacaciones. Esta es la segunda vez ahora. Es la segunda vez que están aquí. Y la primera vez fue con esa persona y por eso volvieron. Ah, qué chévere. ¿Y sus servicios son caros o son...? No, no, no. ¿Qué piensas de la costa de mi servicio? Claro, es bueno, es bueno. ¿Es caro? No, no, no. ¿Es caro o es caro? ¿Es caro o no es caro? ¿Es caro o no es caro? Mira los dos. Bueno. Bueno, pero ¿Es caro o no es caro? No. ¿Es caro o caro? No. ¿Normal? Normal. ¿Ahí está? ¿Normal? ¿Normal? Oye, ¿cómo se llaman ustedes? ¿Cuál es su nombre? Ah, Mishael. ¿Y usted? Catherine. Catherine. Muchas gracias por la entrevista. Que Dios bendiga su vida y que sigan conociendo el Ecuador que es un país muy bonito. Pues hay que tener cuidado también porque está medio peligroso también ahora. Ah, sí. Ahora ya nos vamos. Sí, está peligroso. Bueno, por aquí donde andan es peligroso. ¡Gracias! Siempre a la orden. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Adiós. Dios los bendiga. Pero diles lo que les digo. En vivo, en vivo. Muchos bendiciones por tu vida. Diles lo que él. Gracias por visitar. Gracias por visitar a Ecuador. Y solo por ir aquí. ¿Qué está diciendo? ¿Cuántos idiomas sabe usted? Ah, inglés y francés. Nada más. Ah, y español. Algo de quichua. Solo eso. Ah, ya, chévere. Buen gusto. Gracias por la entrevista. Adiós. Nos vemos. Ya, ya.